Viví la costa con el señor Marcelo Bacaro. ¿Cómo andas, Marcelito? Bien, querido. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá en Canal 11 con tantos amigos del otro lado del vidrio. Nada, sí, hermoso, feliz de poder estar trabajando, viviendo en la costa. Por supuesto, hace siete años ya elegí este lugar. ¿Siete ya pasaron? Siete años, sí. Siete pasaron ya. Yo me acuerdo de las primeras veces que nos cruzamos por ahí en algún evento y otro y me decían, che, aquel es Marce, aquel es Marcelo Bacaro. Tené cuidado. No. Pidá la billetera. Sí, no le prestes plata. Digo, mirá, qué bueno, sí, que esta, no, se vino para acá, qué sé yo. Y creo que en algún que otro evento nos hemos cruzado y hemos empezado a charlar y hemos trabajado juntos en algunas situaciones, en algún escenario también. Yo te he presentado, ya en varios escenarios te he presentado y está buenísimo que estés acá con nosotros. Pero antes de hacerte una pregunta base y principal, quiero que arranquemos un poquito con un poquitito de música. Algo que nos muestre, que la gente que está del otro lado diga, bien, ya sabemos quién es Marce Bacaro, porque el músico, el cantante, el artista, el que toca, su alma viene a través de la música. Así que vamos a conocerte primero con la música y después vamos a ir un poquito más a fondo con tu vida y con lo que estás haciendo hoy. Dale, así, a modo de introducción de la canción que voy a tocar, debo decir que hace 30 años que toco el bajo, he tocado con muchísimos artistas muy reconocidos y actualmente estoy tocando con el artista que canta esta canción. La cantamos todos, ¿eh? Obvio, obvio, obvio. Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de suyo. Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía estoy vivo, todavía respiro. ¿Cómo entregarme? Yo nunca da suspiro después de ti. Después de ti ya no hay nada. Ya no queda más nada. Nada de nada hizo. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido. Nada de nada. ¿Cómo voy a llenar ese espacio vacío después de Luis? Y dice... ¿Cómo vivir después de Luis? Los chicos de fondo allá. Muy bien, Marcel. No, hago... Es que hago mayormente lo que estoy haciendo. Tengo la suerte de poder estar trabajando muchísimo esta temporada. Sí. Y básicamente lo que hago mayormente, entre otras cosas, es hacer un show homenaje al rock nacional. Bien. Bueno, es un poco la carrera que has tenido a lo largo de tu vida con el rock nacional. Contanos, la gente que está del otro lado, ¿cuáles fueron los artistas de renombre que has pasado sobre escenarios, que has tocado el bajo y has acompañado artistas, vuelvo a repetir, de la hostia? Mira, si cuento por cinco minutos con quién he estado tocando, toqué con todos. Con Morris, con Roque Narvaja, con Fito, por supuesto fui músico de él, con Fabi, toco en Tango Feroz, toco con Alejandro Lerner, toco con Alejandro Lerner actualmente. El otro día alguien me dijo... ¿Seguís tocando con él ahora? Sí, 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 ahora retomo la gira. El otro día alguien me dijo algo muy lindo y está bueno ese reconocimiento. Me dijo, no hay palabra autorizada en la costa más que la tuya con respecto a lo que es el rock nacional. Y yo no creo que tenga que ver tanto con los rótulos, con el historial. Sí, sí, sí. Si no por el amor que yo tengo por esta música, yo estudié con estos artistas, admiro estas canciones, estos procesos del rock y cuando yo viajo por el mundo a tocar, toco este show. Yo me siento muy orgulloso, yo digo que no es rock en español, sino que es rock argentino. Tiene una identidad y muchos de estos artistas, como Federico Moura, si no hubieran nacido en La Plata y hubieran nacido en Londres, tal vez hubiera sido David Bowie. Claro, claro, claro. Así de peso tienen estos artistas. Vos sos, digamos que, historia viva del rock en la Argentina, porque vos has avanzado en tu vida a través del rock, has crecido, has sido parte, y tu vida y tu energía y tu alma está basado en el rock nacional. Vos sos rock nacional. Sí. Sos rock nacional. Sí, sí. O sea, es lo que transmitís a la gente todo el tiempo. Por eso también, viste, nada, es lindo el show que hago porque cuento historias de adentro. Bien, bien, está bueno. Cuento historias de adentro. Está bueno. Nada, qué de ellos. No sé, yo siempre cuento, yo nací en La Paternalia, a tres cuadras de mi casa vivía papo. Claro. En un taller mecánico. Hay muchas cosas que como escuchador y como partícipe activo musical de esta música, nada, me siento muy identificado. Y en algún momento de tu vida has decidido venirte o has pasado por la costa en alguna de estas giras, estos recorridos que has hecho, y te has enamorado de la costa porque la has elegido en este tiempo, has elegido hace siete años, como decís, has elegido decir, bueno, quiero esta casa para mí, quiero este espacio, al menos en este tiempo, quiero que sea parte de mi vida. Ahora, ¿por qué elegiste la costa? ¿Por qué elegiste vivir en la costa? Siempre escuché esa frase, no, cuando yo sea viejo voy a vivir frente al mar. Yo ya vivo frente al mar. Yo lo logré. Yo un día cargué mis cosas en un auto y me vine para acá a probar, buscando un lugar nuevo y lo encontré. Realmente yo me siento muy a gusto aquí. Me gusta mucho la playa, pero no desde el punto de vista turístico exclusivamente. Tengo una relación con el mar muy importante. Y nada, la verdad que me siento muy feliz. Uno está donde es feliz y yo estoy muy feliz acá. La costa te hace feliz. Sí, totalmente. Tengo amigos acá. Hay cosas como todo, pros y contras. Hay cosas con las que reniego también. Obvio. Yo creo que como en todos lados. Como en todos lados. En todos lados tenemos esta posibilidad de ser felices ante el lugar en el que vivimos, ante situaciones, con las personas. Y también obviamente hay una parte que no siempre, yo siempre digo, no todo es para arriba. Siempre la vida es energía que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero en eso que sube, baja hay que encontrar el equilibrio. Obvio. Tenemos que encontrarlo. De alguna manera hay que encontrar el equilibrio para ser felices, primero nosotros, internamente, y después que todo eso se traslada a los demás. Pero aparte, estar abajo es para aprender. Exacto. Yo fracasé mucho para crecer. Sí. He fracasado muchas veces, muchas veces. Y hoy, viste, nada, que yo me siento feliz haciendo música porque, bueno, nada, también he aprendido todos esos momentos donde no me he ido tan bien. Bien. Quiero que me regales un pedacito de algo porque ahora que estamos hablando con Marce y dice, bueno, me enamoré de la costa, me enamoré del mar, me enamoré de... Tengo una simbiosis con el mar. Quiero que me regales un pedacito de una canción nuevamente porque, quiero que primero que te vas a quedar acá conmigo un ratito más, pero a través de esta canción, irnos a la playa. ¿Una canción para irnos a la playa? Dale, una canción para irnos a la playa. Nena, vamos a la playa, quiero conocerte, quiero despertarte con vos. Nena, no estoy apurado, vos sos el verano, más allá de la estación. Nunca es tarde, nunca es tarde para encontrar, y si me pierdo en el intento por ser un loco en el desierto, tenés el código secreto para usarlo cuando quieras en mí, no me dejes así. Contame qué estás haciendo en la costa con tus actividades, con tus shows, por dónde estás pasando, porque si la gente está del otro lado viéndote, y dice, bueno, vamos a verlo a Marcelo Bacaro en alguno de los lugares que esté tocando. Entonces, sé que no solamente estás tocando, sino también estás haciendo algo de radio, ¿puede ser? Sí, hace cuatro años. Bien. Tengo un programa de radio los miércoles de 18 a 20, Frecuencia Bacaro, que es un programa de música, de historias alrededor de ella. Bien. Y nada, en este verano, la verdad que tengo muchísima actividad, toco todos los días, salgo los lunes, que me lo dejo para descansar. Claro. En este formato de rock nacional, también hago, como ayer en Azopardo, hago algún show, viste, con canciones de las 80, que me gustan mucho, pero también tengo un formato dúo con Pablo Hueve, un gran músico, un gran amigo. Sí, Pablo Hueve. Nos pusimos una vaca en la web, Bacaro Hueve. Claro, me gusta. Somos muy locos. Está bien, está bien. Unieron ahí Pablo Hueve y Bacaro, una vaca en la web. Es un gran compañero. Hoy tocamos justamente, gracias, ¿dónde está la cámara? Bueno, gracias, gracias a toda la gente que nada, que... Acá estaba, yo te dije allá, acá está. Lo estás mareando. Gracias a toda la gente que me convoca y nos convoca, nos da un espacio, estamos trabajando, somos músicos. Hoy tocamos con Pablo Hueve en Malibú. Mañana en Fica, Bodegón, en San Bernardo estoy solo haciendo el show de rock nacional. Lo mismo que en Aguas Verdes, en Open Playa, el sábado. El domingo solo en Malibú, en San Bernardo, haciendo el show de rock nacional. Lunes descanso, martes en Casa Vieja, con Pablo Hueve, una vaca en la web. Y de vuelta, toda la vuelta. El miércoles en la tienda, en Santa Teresa. En la tienda cultural. Sí. Bien. El jueves en Malibú y ahí toda la vuelta. Y vas pegando la vuelta y vas pasando por todos y todos lados. Me tratan muy bien en todos los lugares. Me encanta. Gracias. Escuchame, si la gente quiere saber en los lugares en los que vas a estar y dicen, bueno, quiero comunicarme con Marci, preguntarle o ver también todo este formato o estas actividades que tenés a lo largo de todos los días en los diferentes lados, ¿cómo hace para comunicarse con vos o las redes? Marci.vacaro, con el corte doble C. Bien. Ahí está. Hasta en el veraz estoy haciendo. Bien. Vos ponés eso y él aparece en todo. Aparece en todo. Deuda, todo. Ahí aparece todo. Justamente estoy buscando acreedores. Bien, bien. Viene bien. Es bueno, ¿eh? Tocando la guitarra busca acreedores. Está bueno, está bueno. Bueno, Marce, ¿tenés algo como para despedirnos, para que la gente pueda escucharte y despedirte de nosotros, de Vivi la Costa, a través de un hermoso tema? Vecino, contanos. Bueno, gracias primero por invitarme. No, por favor, gracias por venir. Los veo, ¿eh? Muy bueno programa. Bueno. Eso nunca se dijo. ¿Eh? Muy bueno programa. Muy bueno programa. Los veo siempre. Bueno, gracias, gracias, gracias. No, 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 muy arriba nada. Nos ayuda. Es para que estés vos haciendo esto. Bien. Gracias, Marcia. Por tu energía, por tu optimismo de siempre, ¿eh? De siempre. La verdad que desde el minuto uno es muy valorable eso. Desde mi primer minuto aquí en la costa. Bien, gracias. Así que nada, bueno, si quieren podemos cantar una canción de un artista con el cual toqué. Y al respecto hay una historia que me parece bastante simpática. A ver, dale, dale, dale. Yo en el año 91 tenía 23 años y tocaba con Fito Páez. Sí. Y un día en una prueba de sonido en un estadio en Bahía Blanca me pasó una canción nueva que después iba a grabar al año siguiente en su disco. Y siempre recuerdo ese momento y es parte de la historia con nosotros, ¿no? Bien, a ver. El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo de sol. Y ahora que buscó y ahora que buscó y ahora que encontré el perfume que lleva al dolor. En la esencia de las almas hice toda religión, ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Esa está es una serie. Sí, es una serie, sí, es verdad. Me hice fuerte ahí donde nunca vi nadie puede decirme quién soy. ¿Qué dice? Temazo, dice la chica. Tienes muy bien que aprendí a querer el perfume que lleva al dolor. En la esencia de las almas dice toda religión. Tienes muy bien que aprendí a querer el perfume que lleva al dolor. ¿Cómo dice? Después del amor nadie puede y nadie puede y nadie debe vivir sin amor. Una llave por otra llave y esa llave es mi amor. Una llave por otra llave y esa llave es mi amor. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Gracias, muchas gracias, chicos. Gracias, gracias. Muchos amigos ahí, ¿eh? Gracias, gracias. No voy a hacer nombres, mirá. Mirá a Fer andando vuelta también por ahí. A todos, a todos. Marce, gracias. Gracias por venirte, por regalarnos tu música, tu arte, tu tiempo, tu vida y tu historia, ¿no? Gracias. Sobre todo, así que muchísimas gracias por todo eso para nosotros y para toda la gente que nos está mirando del otro lado.